¿Sabías que los conflictos más comunes en las sociedades comerciales están relacionados con la falta de mecanismos de dirección y control? El gobierno corporativo es la forma como las empresas, sin importar su tamaño, son administradas y gerenciadas. Con esta herramienta puedes tener reglas claras y objetivas sobre los procedimientos para la toma de decisiones, el control y el direccionamiento de tu empresa. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a través de su servicio Gobierno Corporativo, te ofrece consultoría y formación para implementar y fortalecer esquemas que favorezcan la competitividad y la sostenibilidad de tu empresa. Una empresa bien gobernada es una empresa exitosa. Ingresa a www.camaramedellin.com y conoce más sobre este servicio.